hola amigos como están bienvenidos a mi cocina de Mr. Lemus tengo acá mi ayudante yo soy el chef yo soy el experto en esto y ella es mi aprendiz no 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 es cierto la verdad es que es como mi tercer tamal y vamos a ver como nos queda los tamales de acá son yucatecos y ella los está haciendo la maricona denle gracias a mi madre que me enseñó a ser gorditas profesionalismo como te quedas el ojo que después de igual que siempre mira los estábamos haciendo de arrachera pero como ya se terminó ahorita le estamos haciendo pollitos un poquito un poquito para que no nos empachemos un huevito dos ojitos de